KFC Ay, 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 que demonios Chevecito No Como que donde esta el mapa mental profe Pues en mi mente Personas que necesitan El texto y la imagen Personas que necesitan Solamente el texto Personas que solo necesitan La imagen Personas que no necesitan Nada Pero esto ya es Otro nivel, esto es la hostia Abduzcan Tanque lleno, por favor ¿Qué es eso? Pero Hola, bienvenido a Latinoamérica Ay, ay, ay Chequeate Sabro Yo en el cine Viendo la sirenita No, no, no No, bro, no No, no Tienen un novio emprendedor Y cuando me pongo a juntar las latas En la peda Les da pena No, carnal No te merece, bro No te merece, bro Dicen Diego ¿Dónde? Lo suponía Veré cómo van mis apuestas Del mundial Perdí la casa No, banda No, bro Cuando terminas Con tu novia Y su hermano menor Te pregunta Si seguirás jugando Videojuegos Con él No, banda Existen dos tipos De mexicanos Mientras tanto En una publicación Carlos Kraksker A huevo Ya con beca Cantidad por liberar 3200 Uy 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 Carlos Kraksker Oigan ¿Quién cobró mi beca? No Pero hay un dios Que todo lo ve Esto pasa Cuando pones El puesto de videojuegos Con lonas Adornos Y tatuajes De videojuegos Con el uniforme Alusivo A algún videojuego Buenas Buenas ¿Ventes videojuego? ¿Qué debo... Ay ¿Qué debo... Me gusta ir a los exámenes sin estudiar Porque una aventura es más divertida Si huele a peligro Radical Ha sido un año difícil Pero al menos No volví con mi ex Si le dije Pero no quiso bala Mi amigo Te... Te empiezan a olvidar Mientras tanto En el whatsapp Suegra ¿Qué hace mi bebecito? Nada Estoy viendo videos Suegra Y usted No tú ¡Ja, ja, ja, ja! Mi nieto Ah, pensé que yo ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya Su nivel de pendejo Es impresionante Usted tiene visión de rayos X ¿Vale? Está bastante bien Pero solamente podremos ver a través de la ropa ¿Vale? ¿Y lo malo? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver A un amigo le dicen el 19 No, carnal No, 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 no El cárcel Mi amigo tenía muchos barros Y granos Entonces le decíamos así Por lo barrotes No, ja, 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 ja Y nadie sale de este canal Hasta que me devuelvan lo que me robaron Está bien tuño Toma Este es un clasicaso, bro Ja, 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 ja A mi profe de historia le dicen El Terrenator Porque está en silla de ro- Terranator, el coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores Un amigo del tío de mi hermano Tiene diabetes Y le dicen en su carita ¿Quieres que te diga que le bajes de huevos? No, Martín, tranquilo Lo lograste Bájale de huevos, bájale, bájale Cuando yo estaba chiquita Yo era muy gordita Y la gente siempre me pregunta Scarlett, ¿cómo te diste cuenta que dejaste de ser gordita Y te convertiste en una chava guapa? Y la verdad es que siempre me estuvieron grite y grite cosas en la calle Porque ahí fue donde yo me dijo Ya ven En la banqueta, pendeja Pensé que mi jefa se estaba rifando bien épico Regalicen la moto Oye, ¿por qué ves tan rico? Swake Forever After Uy, 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 ah, 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 ah Quiero que se repita la ocasion Terminamos, pero terminamos Ok, ya no se oye por uno de mis lados ¿Me diste una buena vida? Hasta siempre, bro No me digas eso, bro No me digas eso F en el chat ¿Usted tiene internet en casa? ¿Yo? Sí ¿Dónde? En casa, ¿tiene internet? ¿Por qué? Le llamo de Más Móvil para saber cuánto paga por internet para poder mejorarle la oferta Más Móvil, quiero un móvil más, sí ¿Quiere? Sí, pero ¿usted tiene actualmente internet en casa? Yo, yo sí, sí ¿Y con qué compañía lo tiene? El vecino de abajo Pongo 30 segundos de más en el microondas Mis palomitas ¿Para qué veo el mundial? ¿Si con verme al espejo? Ya hay un partidazo Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé La colombiana llegó a catar con todos sus ahorros Y salió con dos casas, cinco camellos y diez lingotes de oro Agradecido con el de arriba Esto ni en catar lo tienen Ay, 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 van a lujitos de la TAM Hola, bienvenido a Latinoamérica Y Tesla cuando le doy dislike a una de las fotos de Elon Musk La plata no, la plata no manda, la plata nunca la manda La plata no, nunca la compra ¿Qué? No sé qué dijo, pero concuerdo con él No, van, no Nueva presentación o qué No, van, no